Hoy, en una reunión extraordinaria y tras muchas deliberaciones, hemos concluido que la hora ideal para tomar la primera cerveza del día sería la 1 de la tarde. Porque beber antes de esa hora, consideramos que es de borracho. No importa si es una caña, botellín o litrona de cruzcampo. Antes de la 1 tienes un problema y te lo tienes que mirar. Además, aunque empieces a la 1, tienes que comer algo. Avellanitas, chicharrones o sochitos. Para beber, hay que comer. O podrías acabar dándole la mano al mismo dos veces. Por la tarde, sigue estando permitido empalmar entre los pelotazos y la primera cerveza de la noche. Fines de semana solo, claro. ¿Qué pasa? ¿Es la 1 en Taiwán? ¿No? No. Gracias.